Música Bueno muchachos y muchachas, ahora nos encontramos con la señora Rosy, mujer de ingenio, de corazón Como ella misma dice, conocido los ingenios como callalagua, porque hacen la calla en el agua Me encuentro en la fiesta tradicional de Manzanares Señora, ¿me puede decir cuánto tiempo ya viene visitando el distrito de Manzanares, así con la rica calla y puchero? La residencia es de mis abuelitos, pero yo ya vengo ya 15 años 15 años ya Y me puede decir más o menos los precios de la calla y el puchero, ¿entre cuánto? El puchero cuesta 3 soles, el puchero viene con su pulguito, con mi carita Y con... Con mi carita de calla igual 3 soles Y el puchero viene con su respectivo carama y su canchita Ese es el plato típico de ingenio Y el clásico de todas las fiestas patronales La fiesta patronal, vamos a todas las fiestas, cae, chaparagua, a todo sitio, salimos nosotros Genial Bien señora Rosy Más o menos cuánto tiempo le toma la preparación de, digamos, la mazamorra de caia y el puchero? Más o menos Tres horas de cocinar, nos levantamos a la una de la mañana para cocinar Acá ya estamos las cinco, las cuatro estamos saliendo de Catamullón, cinco y media, seis El viaje es un poquito más Genial, o sea, tres horas para cocinar la calla y el puchero Tiene que hervir bien y así Listo Entonces cuando visitamos, digamos, Huachac, Chambaraz y calla ¿A quién tenemos que buscar? A la señora Rosy Listo Entonces a buscar a la señora Rosy con el mandil que dice ingenio, puchero y calla Gracias señora Rosy